Ha llegado una nueva caja ATECETERA y miren lo que contiene, es una caja bastante grande con muchas funciones indicativas, contramarcada con ZONOS, lo cual nos emociona muchísimo en gran medida, el ARC, wow, miren el tamaño de esta caja, miren como viene empacado Bueno y ahora si vamos a develar el producto, jalamos hacia arriba y se ve, ARC, nada más y nada menos que la legendaria barra de sonido que tiene tecnología Dolby Atmos y además es compatible con AirPlay 2 y con varios asistentes de voz, como lo son Alexa o Amazon Echo y Google Assistant, así que manos a la obra Aquí está, para que se hagan una idea de las dimensiones, de los acabados, de lo bien que se ve, miren los controles táctiles, inclusive para activar o desactivar el micrófono, algunos de los componentes, la guía rápida, como conectarlo al TV, el HDMI especial que soporta comandos de voz, la conexión de HDMI a óptico, entrada RJ45, el micrófono y fíjense, no tiene ni uno ni dos, sino 11 bocinas internas de alto rendimiento para agudos nítidos, frecuencias medianas dinámicas y graves de buena calidad Pese a todo, es medianamente delgada, así se ve en un hogar promedio donde se puede poner sobre su base o empotrar en la pared Es bastante interesante el concepto de la Sonos Arc Se conecta al televisor por la entrada a RC De resto, vamos a la aplicación y hacemos toda la magia para emparentarla, para agruparla Se conecta a internet y básicamente aquí nos va diciendo el paso a paso para activar los servicios para ponerlo en funcionamiento y empezar a gozar en menos de nada Fíjense, aquí hacemos el TruePlay con el TuneIn de la aplicación Usamos el iPhone o el dispositivo que se tenga Se va vinculando a cada uno de los servicios Se le va dando la ubicación Y en menos de nada Ya vamos a poder conectarlo al televisor Fíjense, aquí vamos en el paso a paso Se pone HDMI por el ARC Se prueba la conexión Se activan los servicios de voz En este caso lo hicimos con Amazon Alexa Y como se van a dar cuenta, el proceso es supremamente simple En menos de 60 segundos O bueno, en 60 segundos específicamente Ya vamos a poder ubicar los dispositivos Para que tengan la mejor acústica Precisamente usando el teléfono En este caso el iPhone A cierta altura Y caminando por el espacio Precisamente para que Con esta fórmula que tiene Sonos Vaya haciendo el TruePlay Y quede y suene de la mejor forma posible Una vez terminado Ya podemos empezar Precisamente a usarlo con el televisor Y a emparentarlo O añadirlo al resto de los grupos Aquí ya se hace la configuración simple Fíjense, lo estamos Emparentando con el One Con la cuenta de Amazon Y estamos listos para empezar a usar El ARC Y sacarle todo el provecho Inclusive con los servicios de voz Porque Aguanta Comandos Se integra con temas de IoT Domótica Y automatización Precisamente para Poder tener una serie de servicios Que van desde Spotify Y demás Bueno, aquí estamos grabando Y la idea es que Se den cuenta del sonido Que tiene el televisor hasta el momento Ahora vamos a parar Y vamos a conectar El Sonos El ARC Y los One Entonces aquí Vamos a pararlo Voy a proceder a conectarlo Para que ustedes juzguen la diferencia Listo Entonces aquí ya estamos Solamente vamos a probar Si, efectivamente Ustedes ya oyeron el inicio Vamos a volverlo a poner ¿Tienes cuenta cómo suena un video normal hecho en casa? Ahora vamos a ver Cómo suena algo, por ejemplo, de Netflix Ahora vamos a desconectarlo nuevamente Y a probar Entonces vamos a poner el mismo corto Al mismo volumen La diferencia No solo en volumen Sino en lo envolvente Que es el sonido Es increíble Alexa Play my music In Amazon Music Alexa, stop Muchos han preguntado Si Sonos ARC Es perfecta Y la verdad es que no Es difícil encontrar un dispositivo perfecto Hay ciertas cosas que le faltan Por ejemplo El bajo No lo tiene Toca comprarlo por aparte También puede ser bastante costoso Pero en general Si usted es un amante de las películas Y quiere oír las voces muy claramente Los efectos Y sobre todo Tener una experiencia inmersiva Sonos ARC Puede ser el dispositivo para usted